El último sábado los congresistas Alejandro Cabero de Avanza País, Sigrid Bazán de Cambio Democrático y Rosángela Barbarán de Fuerza Popular fueron criticados en redes sociales por el viaje que realizaron a la India en plena semana de representación, la cual se desarrolló del 16 al 20 de mayo. De acuerdo con la publicación de Bazán Narro, los tres legisladores fueron invitados por el gobierno indio con motivo de la conmemoración de los 75 años de su independencia política. No obstante, lo que llamó la atención fueron las fotos de los parlamentarios en el Taj Mahal, mismas que ocasionaron las reacciones de los internautas. En ese sentido, ¿pueden ser sancionados los congresistas que visitaron el Taj Mahal durante la semana de representación? La República consultó con el constitucionalista César Delgado Gembes al respecto. Él indicó que si los tres parlamentarios cuentan con la autorización o licencia de la mesa directiva del Congreso, no habría motivos de sanción. Caso contrario, señaló que la Comisión de Ética podría abrir investigación, pues advirtió que durante la semana de representación los parlamentarios no pueden abandonar el país. Esto fue lo que explicó el letrado a este medio. Usualmente los parlamentarios pueden salir del país siempre que formen parte de una delegación, que hayan sido designados por la mesa directiva del Congreso o que se les haya otorgado licencia de viaje. En caso no tengan la autorización, no pueden viajar al extranjero, menos en la semana de representación. Los congresistas que visitaron el Taj Mahal aclararon el contexto de su viaje a la India, luego de que fueron criticados por usuarios de las redes sociales. Al respecto, Sigrid Bazán manifestó que salida al país asiático fue por invitación del gobierno indio que conmemoraba los 75 años de su independencia política. Asimismo, señaló que el Congreso no financió su viaje al extranjero y solicitó por el contrario que no se le depositara el dinero relativo a la semana de representación. Del mismo modo, Alejandro Cabero indicó que gobierno del país asiático corrió con los gastos del viaje realizado por los tres parlamentarios la semana pasada. Asimismo, expresó que devolvió la partida correspondiente a la semana de representación congresal. Esto fue lo que escribieron los parlamentarios a través de su cuenta oficial de Twitter. Sobre mi viaje a la India, es una invitación por parte del gobierno de la India por los 75 años de su independencia. El Congreso no ha incurrido en ningún gasto. Por coincidir con la semana de representación, solicité que no se me abone el dinero correspondiente. Sobre mi visita a la India, es importante aclarar dos cosas. Fue una invitación del gobierno de la India, quienes corrieron con todos los gastos. 2. Sobre la asignación de la semana de representación antes de viajar, hice la devolución respectiva del dinero correspondiente. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? ¿Crees que los congresistas que visitaron el Taj Mahal en la India en la semana de representación podrían recibir una sanción? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!